Muy buenos días, es una necesidad lo que necesita actualmente el distrito, ¿por qué? Por esta segunda ola que estamos viviendo sobre el COVID-19. Es un poco muy tedioso, diferente del año anterior. Lo que me he proyectado generalmente y conversado con la municipalidad es tratar de reducir en tanto los casos leves para que no sean un tema más complicado. Lo que se le pide a la población es, si el caso tiene algún síntoma, sea lo más leve o lo más ligero que puedan presentar, acudir al establecimiento aquí en el Hospital San Francisco, donde las atenciones se van a hacer ya de 12 horas a partir de este día lunes, para el fin de la población y el bienestar de todo el distrito. ¿Ha podido conversar con el jefe de la postamérica que se hace el doctor Dani o ha podido conversar con un médico para que ya les digan el mecanismo que ellos tienen para realizar todas las atenciones? Así es. Hace unos momentos estuvimos conversando con el doctor Dani, que es el encargado de acá del establecimiento por la posta Santa Rosa, lo que ya hemos hecho algunas coordinaciones para el tema de las atenciones a partir del día lunes. Por lo que esta semana todavía nosotros continuamos en una capacitación para ver cómo es el tema que tenemos en los infectados aquí en el distrito, tanto Chiquitó y Santiago de Cabo como Cartagio, porque ya no queremos ver la realidad que hubo el año anterior. Tenemos que salir adelante poco a poco. Esta batalla es, como se dice, bien duradera, pero yo creo que con unión de todos vamos a salir adelante. Ahora hablemos en el horario. Ustedes van a pasar en horario tarde, ya se les encomendó, todavía están en eso. Todavía el horario no está fijo aún. Se esperan las coordinaciones, lo que va a establecer la red de salud del MINSA y tenemos que coordinar también cómo va a ser el tema con los pacientes que no se pueden atender o se no pueden acudir al establecimiento. Por ejemplo, son pacientes COVID que tienen un cuadro moderado que están postrados en domicilio. Lo que eso ya sería un tema en coordinación con el propio doctor Dani, con el MINSA, para ver qué solución damos a esos pacientes para la pronta recuperación en ellos. En este casi un año que hay de pandemia, ¿la experiencia de la bala para poder atender estos casos, inclusive hasta moderados o más graves? Siempre se ve la jerarquía en atención en todos los pacientes que se ha vivido. Personalmente, tanto en el ámbito público como privado, ha habido buenos resultados en estas atenciones con pacientes COVID. Entran todos leves como moderados. Cuando ya supera el leve moderado, es un tema ya de coordinación solamente deriva a otro establecimiento de mayor jerarquía. Pero siempre, ahora en adelante, va a ser en coordinaciones tanto en MINSA como en salud, para la mejor atención que se le puede brindar al poblador. ¿Existe casos aquí de infección, doctor? ¿Se conoce algunos? Exactamente, personalmente, ya ha atendido a varios pacientes reinfectados en esta localidad y en todo el distrito. Pero ellos, que fue lo que hicieron, solo comunicar cuando empezaron con sus síntomas, lo que se volvió a diagnosticar y confirmar el arnero, sepa que ellos tuvieron. Por lo tanto, se hizo el tratamiento correspondiente y fue muy favorable en ellos. Por eso, lo que se les sugiere, se les indica que todo un paciente que tenga algún síntoma, lo más leve que sea, acudir. Acudir al establecimiento para poder dar el chance, o sea, la mejora oportuna, que es lo ideal para la población. Doctor, personas que han tenido ya el COVID, quizás de forma moderada y grave, pero también hay un tratamiento post-COVID. Estas personas que están en casa, quizás recuperándose en casa, ¿pueden venir también aquí al centro médico para recibir un tratamiento post-COVID o rehabilitación? Claro, es lo ideal. Siempre es el día de la rehabilitación, que sea todo paciente que ha pasado de este cuadro, ¿para qué? Para poder recuperarlo más. Porque todo paciente, cuando ha pasado la etapa del COVID, no es un paciente como estuvo antes, que tenga la enfermedad. Por eso se trata de recuperar poco a poco esta enfermedad. Tiene un tiempo de duración larga, la rehabilitación. El tema de que el paciente post-COVID acude, lo que es tratar de coordinar y ver qué solución se les puede dar. Porque tampoco podemos mezclar a pacientes COVID que lleguen al consultorio ni a pacientes post-COVID. Porque es otro, es un tema más amplio, que podemos nosotros también generar una reinfección. Por eso todo se tiene que coordinar con los establecimientos, con la posta e incluso con otros establecimientos de cada distrito para poder ver una solución pronta a esta enfermedad. Gracias. Gracias.